hola gente youtube como estan? hola hola aqui yo powerplay y? neuroplay y? quien mas? kiburumi? y kiburumi play hasta que aqui es? hasta los 4 puntos night shield hasta las 3 play yo tengo night shield recuerden seguro si tiene que voltear a los 2 vamos a ir rapido como es este? como se llama? wizard arrow esta es wizard arrow wizard arrow arrow vamonos hasta los? de los 4 dale nos hacen la bien estamos juntos entonces acercate a mayaque y merca corre y te van para aqui no lo hacen tan juntos porque se van a pegar dale al mismo tiempo de grito tienen que decir la 3 2 1 vamo charque vamonos no vamo charque vamo charque no vamo 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 empate ¿Seguen el muerto? Si, si En el punto del Power Power Play, punto de Power Play Ah, Mercur... 7, 10 Mercur ¿Estás listo? Consiste 3, 2, 3 Vamos a charque ¡Vamos a charque! 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 ¡Sí! ¿Cómo está? Está en buena condición Está dañado Vamos No es para la fuerza de Mercur Para la derecha de Mercur No hay clima Así Mercur No hay clima No hay clima ¡Vamos a charque! ¡Vamos a charque! No sé quién dice ¡Vamos a charque! ¡Vamos! Si, ¿cuánto? 2? 3. 3. ¿Cómo? 3-0-0? Sí, yo te dije. Vamos, Marco, con fuerza. Espérenme, lo voy a cambiar. ¿Cuánto? ¿Ya? ¡Presonante! ¡Vamos, vamos, Hillstein! ¡Vale, Hillstein! ¡Vale! ¡Vale! ¿Van esto, Véctor? Sí, me sentí. ¿Van a cambiar de estadio? ¿Van a cambiar de estadio? Sí, hasta las 4, a ver, con este. Este es mejor. ¿Prom Deceira? Oscar! Porque no, güey, sáratón! Vamos a Getter! ¿Cuánto para el Merc furio? 1-0-0. Que producto tan le vale Bueno, 0-0 A quien le gusta comer cuánto da a la card? Es cierto? 3, 2, 1, 3 ¡Vamos a chequear que está acá ese propaganda! Voy a golpear Uhhh Vete Vete Casi marco, casi 1-0-0 3-2-1-3 Vamos a echar que es la fuerza Vamos Vamos 2 puntos de Kigurumi 2 puntos? Kigurumi y X Kigurumi y X Siente? 3-2-1 Vamos a echar que es la fuerza Vete Vamos a echar que es la fuerza 1-0-0 Si Me voy a cambiar la punta de Kigurumi ¿Vos algunos para echar que es? Voy a poner esta 2-2-1-0 2 puntos de Kigurumi 3 puntos de Kigurumi y X 2 puntos de Kigurumi y X 2 puntos de Kigurumi y X Casi la fuerza Digo, nació así. Rayo. Sí. Vamos. Tres, dos, tres. Rayo. ¡Buenas! Tres puntos aquí, Burumi. ¿Está ahí? ¿Alto, vamos? Tres, dos, cero. Tres, dos, cero. Creo que es un tres. ¡Vamos! No, mi Beyblade. Pásamelo. Vamos, vamos. ¡Nas shield! ¡Nas shield! ¡Sí! ¿A cuánto? Tres, tres, cero. Está bien. Está bueno esta batalla. Vamos. Tres, dos, un, tres. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Empate! 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 ¡Petala! ¡Empate! ¡Empate! Chau